Desde el Junquito estamos saliendo a hacer un recorrido por toda Caracas, vamos a estarlo haciendo todos los días para activar y movilizar a la gente con respecto al 26, 27, 28 de octubre, para lograr la mayor cantidad de gente que pueda afluir, acercarse, participar en lo que será una jornada histórica para los venezolanos, porque el 26, 27 y 28 nos estamos jugando el futuro de la patria. Nosotros estamos seguros que son millones y millones de venezolanos los que están dispuestos a salir, pero también sabemos que el gobierno no está intentando evitar que la gente salga, no solamente a través de medidas judiciales, sino también a través de desviar la atención. Lo ocurrido el día de ayer, cuando de una forma absolutamente caradura sale el Consejo Nacional Electoral a plantear en un escenario electoral para el 2017, sabiendo que las elecciones a gobernadores debieron haber sido este año, y no dice absolutamente nada del referéndum revocatorio, no es otra cosa que una táctica dilatoria, que intenta tratar de que la gente pierda esperanza en la fuerza que podemos lograr en el referéndum revocatorio. Por eso hoy queremos decir que claro que vamos a ir a un proceso eleccionario para cambiar a gobernadores y lo vamos a sacar a todos. Claro que vamos a las elecciones municipales y vamos a elegir a nuevos alcaldes de la unidad democrática que derroten a este gobierno nefasto, pero lo que no sabe este gobierno es que primero vamos a revocarlos a ellos antes de escoger a esos gobernadores, porque para los venezolanos lo primero es abrir las puertas del cambio, y revocar a Nicolás Maduro es abrir las puertas del futuro. Por eso, este 26, 27 y 28, diga lo que diga Nicolás Maduro, diga lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, diga lo que diga Tibisay Lucena, salimos a la calle a defender nuestro derecho de recobrar nuestra dignidad como pueblo, salimos a la calle a recobrar nuestro derecho de poder decidir nuestro futuro, salimos a la calle a poder decir cuando un pueblo unido quiere cambio, no hay nada ni nadie que pueda evitarlo. Juntos somos invencibles y hoy queremos de nuevo ratificar nuestra invitación, a todo el pueblo caraqueño, a todo el pueblo venezolano, a salir con entusiasmo, con alegría y con fuerza, en paz, en civismo, pero con contundencia, el 26, 27, 28 y quedarnos en esas colas, hasta que todos esos millones de venezolanos puedan activar el 20% que traerá como consecuencia un referéndum revocatorio absolutamente inevitable para Nicolás Maduro.